¡Suscríbete al canal! El centenario de Casandra Damirón. Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en esta edición del Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. De inmediato estas son nuestras informaciones para el día de hoy. Quédense con nosotros. Iniciamos este espacio con las comisiones de turismo, deporte y cultura, las cuales trabajaron proyectos que ahora veremos a continuación. Dos importantes piezas legislativas. Se conocen en la Comisión de Turismo, la primera tiene por objetivo regular los guardianes salvavidas en balnearios públicos y privados, en las instalaciones de torres de vigilancias procedente de la Cámara de Diputados. Y en una segunda iniciativa se analizó el proyecto que busca crear la Ruta del Turismo Religioso o Sendero de la Fe, de la autoría del senador Euclides Sánchez. Así lo explicó el senador Manuel Antonio Paula, presidente de esta comisión. Con este proyecto de ley, la Cámara de Diputados específicamente, es como el proyecto de ley del colega Luis de Sánchez, que entiendo yo que debe ser convocado para el mismo. Porque este proyecto ha sido debatido en varias ocasiones, tanto en la Comisión de Turismo como en la Comisión de Cultura. Y ahí hemos recibido en Cultura y en Turismo casi todos los actores directos que intervienen para lo que es la implementación del sendero de la fe. En otro orden, la Comisión de Asuntos Deportivos dio seguimiento a varias iniciativas que plantean las designaciones de nombres a instalaciones deportivas en reconocimiento a figuras del deporte nacional destacadas en béisbol, voleibol y otras disciplinas. Como es el caso del otorgamiento de manera oficial del nombre de Ricardo Gioribar Arias al Palacio de Bolíbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, por sus aportes al desarrollo del deporte en nuestro país. En este sentido, la Comisión preparó un informe favorable para presentar ante el Pleno Senatorial. Y en el aspecto cultural, la Comisión que trabaja esta rama ponderó los proyectos de fomento, desarrollo y competitividad de la artesanía propuesto por la senadora Cristina Lizardo, así también el que establece el incentivo y fomento mediante el mecenazgo a las actividades artísticas y culturales para que éstas cuenten con el debido financiamiento. En este sentido, la Comisión de Cultura escuchó las orientaciones del poeta y escritor Mateo Morrison, quien planteó como una necesidad ofrecer más apoyo a las artes. Actividad importantísima, el centro pereño, entonces es como esa ley de mecenazgo, es para incentivar que más empresarios, personas, apoyen a la cultura. Entonces, eso es altamente positivo, altamente positivo. Y hay otros factores, que eso ya tiene bastante tiempo, el Ministerio de Cultura, hace tiempo que está de acuerdo, la Cámara de Diputados ya la aprobó. Y lo más importante, que el Presidente de la República, el 27 de febrero, habló que ese era uno de los logros del gobierno, el mecenazgo. Y dijo, ya está aprobada la Cámara de Diputados, o sea que dejó al Senado ya esa parte final. Dicha reunión fue presidida por el Presidente de la misma, Senador Edis Mateo. Y en el segmento Conoce tu Constitución, continuamos con más de los derechos económicos y sociales. Título 2 De los derechos, garantías y deberes fundamentales Capítulo 1 De los derechos fundamentales Sección 2 De los derechos económicos y sociales Todos los hijos son iguales ante la ley Tienen iguales derechos y deberes Y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles Y en todo documento de identidad Entre con nosotros al día a día del Senado de la República Conozca cómo nacen las leyes Que hacen nuestros senadores Y sea parte de la productividad Apertura Y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta A través del programa El Senado a la Vista Órgano informativo del Senado de la República Dominicana Cada domingo Por el Canal 4 SER TV Título 3 Del Senado y de los senadores Capítulo 1 De la instalación del Senado Al momento de tomar el juramento Los senadores deben permanecer de pie Y con la mano derecha levantada Si por razones de inhabilidad Enfermedad O causas de fuerza mayor Un senador electo No se juramenta el día que se instala el Senado Podrá hacerlo dentro de los próximos 90 días Ante el Presidente del Senado En la sede del Congreso Nacional de la República O ante el Pleno del Senado Continuando con el desarrollo de este espacio Tenemos que en la sesión presidida por el senador Aristides Victoria Yev El Senado conoció varias iniciativas Veamos El Senado convirtió en ley En segunda lectura La iniciativa que regirá la seguridad privada De los senadores Adriano Sánchez Troa y Aristides Victoria Yev Al motivarla el senador Sánchez Troa Se refirió a las debilidades Que presenta este tan importante servicio Y que será corregido con la nueva ley La seguridad privada en el país Tiene más miembros que la Policía Nacional Ya tiene el gobierno registrado La superintendencia que tiene el Ministerio de Defensa Más de 26 mil armas No estamos hablando de una asociación cualquiera Pero además hay que decir Que en ese sector se han hecho diversos estudios Lo ha hecho el gobierno Lo ha hecho el sector privado Esos estudios indican Que el 18% De los integrantes de los guardianes actuales Son de origen haitiano Y la mayoría no legales Pero también estamos hablando Que el 35% No están entrenados para usar armas Y el 42% No han tenido exámenes Ni psicológicos Y de ese tipo Para ver si tienen actitudes Para tener armas Otra aprobación es la que modifica La ley 821 Del 27 de septiembre de 1927 Sobre organización judicial De la Vega A las disposiciones Sobre las divisiones en cámaras Propuestas por el senador Euclides Sánchez Y en ese mismo renglón Se sancionó el proyecto de ley Sobre funcionamiento jurisdiccional De los departamentos judiciales De Santo Domingo y San Pedro de Macorís Iniciativa propuesta Por la Suprema Corte de Justicia Además el proyecto de arte público De la autoría del senador Euclides Sánchez Mientras que en primera lectura El Senado conoció Una pieza que modifica La ley número 166-12 Sobre el sistema dominicano De calidad sidocal Del senador Charlie Mariotti El proyecto de ley De seguridad privada De los senadores Adriano Sánchez Roa Y el vicepresidente del senado Aristides Victoria Yev De igual modo Se sancionó la ley De seguridad Ley orgánica de seguridad Y defensa nacional Iniciativa del senador Correa Espiña Adriano Sánchez Roa Además fue creado El Servicio Nacional De Sanidad Agropecuaria E inocuidad Agroalimentaria De la autoría del senador Amilcar Romero Otro que designa Con el nombre De Juan Ramón Báez Pimentel El Politécnico De Arroyo Palma En el municipio de Ocoa Proponente Senador Pedro Alegría De igual modo El que designa Con el nombre De Raimundo Nicolás Amaro Guzmán El edificio Que alojará Los tribunales especializados Administrativos Suprema Corte de Justicia El que crea La Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De la provincia Hermanas Miraval Pora Miraval Del senador Luis René Canaán Ahora pasamos A la presentación De informes Y turnos De ponencias Iniciando Con el senador Luis René Canaán Quien presentó Un informe Proveniente De la Comisión De Medio Ambiente Esta comisión Analizó El contenido De proyectos Referente A la provincia Valverde Se distinguen Por su suberante Belleza Exhibiendo Riquezas Naturales Y arqueológicas De incalculable valor Áreas protegidas Que encierran Diversos ecosistemas Y extensas montañas Con paisajes Eiscénicos Con gran variedad De flor y fauna Razón Por las que Han bautizado La provincia Valverde Como la ciudad De los bellos Atardeceres Otro informe Leído por el senador Rubén Darío Cruz Presidente De desarrollo Municipal Respecto Al proyecto De ley De desaspectación De un inmueble En la ciudad Santo Domingo De Guzmán Distrito Nacional Capital De la República Dominicana Procedente De la Cámara De Diputados La iniciativa Antes citada Tiene como objeto Desafectar Del dominio Público El inmueble Que citamos A continuación Un resto De la calle Culdezar En desuso Ubicado En la calle 26 Del reparto Galá Del Distrito Nacional Actualmente Ocupado Por la compañía Agua Planeta Azul En tanto Que en un informe De gestión El senador Charlie Mariotti Ofreció detalles De los trabajos Por la comisión De zona franca Al proyecto De alianza Público Privada En esas reuniones Se hizo un trabajo Exhaustivo Donde fueron analizadas Las sugerencias Propuestas Acogiendo algunas De las modificaciones Sugeridas Con el objetivo De rendir El informe Legislativo Correspondiente En virtud De esto La comisión Decidió hacer Una revisión Final al proyecto De ley Para la cual Invitó a los Representantes Antes mencionados A la reunión A celebrarse El lunes 8 De marzo A las 13 De la tarde Para culminar Este proceso Y en un turno De ponencias El senador Pedro Alegría Desarrolló Un breve Recuento De sus logros Políticos En la provincia De Ocoa Al tiempo Que se quejó De un tramo Carretero Rancho Arriba Nizao No se haya Construido Como usted Y la prensa Pueden apreciar Son obras factibles Y es necesaria Y son necesarias No he prometido Obras suntuosas Ni aeropuertos Ni demandas De esta provincia También tengo que Referirme Con vergüenza ajena Y excluyo A mi presidente Danilo Medina Que ya no tengo Argumentos Ni razón Ni lógica De explicarle A mi pueblo Que 12 kilómetros 12 kilómetros De tramo de carretera De rancho arriba Nizao A lo que llaman El cartón de huevo No haya habido Forma En 6 años De que se termine No obstante No obstante El presidente Haber construido El tramo carretero Cruce de Ocoa 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 Nizao Rancho arriba Piedra Blanca El puente Sabana Larga Obras millonarias Y por 12 kilómetros De rancho arriba Nizao Se cuestiona En mi gobierno Se maldiga Mi gobierno Y se debilite El agradecimiento Que tienen los Ocoeños Por el presidente Medina El pasado viernes 5 de abril Conmemoramos El día del periodista A quienes además De felicitar Queremos reconocer Esa labor De difundir los hechos Desde sus puntos De vistas Y criterios El ejercicio De la comunicación Desde sus orígenes A finales De siglo XVII A través de los diarios Revistas Radio Televisión Y ahora El internet Es la información Que nos acompaña Siempre Gracias a ustedes Periodistas Felicidades Y al conmemorarse El centenario De Casandra Damirón Se llevó a cabo Un significativo Acto De homenaje Póstumo A la primera Embajadora Del merengue Cien años Han pasado Del nacimiento De nuestra soberana Casandra Damirón Razón que motivó A rendirle Un homenaje Póstumo Por sus grandes Aportes Al folclor Dominicano Y llevar Nuestro merengue A playas Extranjeras Esta iniciativa Fue presentada Por los senadores José Rafael Vargas José Ignacio Paliza José Jacín Frapier Y Feliz Nova Quien tuvo a su cargo Las palabras centrales Es importante Que nosotros Honremos A personas Que han Que han aportado Que han aportado En el orden Del desarrollo Del país Y en el caso De Doña Casandra En el orden De la cultura Porque es importante Que imitemos Es importante Que las futuras Generaciones Sepan Quien fue Doña Casandra Sepan De sus aportes Y pienso Que este acto Va dirigido A eso Y ante todo También recordar Para nosotros Constituye Como senador De la república Y sé Y sé que lo constituye Para el senado Que hoy Estemos celebrando Esta gran actividad Al recibir El pergamino De reconocimiento Luisa Rivera Hija de la soberana Agradeció El senado De la república Tan noble gesto En el marco Del centenario Del nacimiento De Casandra Por eso Por eso sentimos Que hoy En este acto Ella es doblemente Reconocida Agradecemos Con humildad Y honor Este reconocimiento Del senado De la república Al doctor Reinaldo Pérez Su presidente Hoy En la persona Del señor Aristidega Victoria Y a todos Los senadores Especialmente Al licenciado Félix Nova Senador De la provincia Monseñor Noel Quien tuvo La iniciativa De que hoy Estemos aquí Y de quien Hemos recibido Todo el apoyo Y cariño En lo que A nuestra madre Se refiere Al recibirnos En esa gran obra Que él ha construido La voz del Yuna Donde nuestra madre Y otras grandes Artistas Otros grandes Artistas dominicanos Vieron sus primeros Pasos en el mundo Artístico La actividad Estuvo encabezada Por el vicepresidente Del senado Aristides Victoria Yep Y participaron Los senadores Félix Nova Rafael Calderón Amarina y Santana Prim Pujals Félix Vásquez Cristina Lizardo Santiago Zorrilla Y la diputada María Fernández Entre los invitados También se resalta La participación De Eduardo Selman Ministro de Cultura Euclides Gutiérrez Félix Superintendente De Seguros Y Nicolás Restituyo Viceministro De Trabajo Entre otros Quienes disfrutaron De un documental Que narra La historia De la soberana Casandra Damirón Nacida en la ciudad De Barahona República Dominicana El día 12 de marzo Del año 1919 Momento en el cual El país Que aún no conocía El desarrollo Era sosuzgado Por la represión De la intervención Norteamericana De 1916 Fueron sus padres Eliseo Amable Damirón Chichi Y Doña Alicia Santana Malena Quienes la bautizaron Con el nombre De Altagracia Casandra Su nacimiento Fue motivo De regocijo En la casa Marcada Con el número 19 De la calle Que ahora lleva El glorioso nombre De María Trinidad Sánchez Que hace esquina Con el indio De la leyenda El indómito Caunabo Casandra Damirón Nació artista La sangre Que corría Por sus venas Contenía los genes Del folclor Del sabor A campiña Y de ritmos De la tierra Que la vio nacer Se formó En un ambiente Familiar De artistas Su padre Era guitarrista clásico Su tío Rafael Costumbrista Dramaturgo Y novelista Ella fue artista Hasta la hora De su muerte Ya en 1925 Contando con Apenas 6 años Casandra Cantaba Y a los 11 Actuaba en el Teatro Unión En el Centro de Cultura De su ciudad natal Como parte Del coro De niñas Cuyo director La seleccionó Como solista Así Transcurrió Su vida Hasta que llegó A la voz Del yuno Que es donde Realmente Se inicia Su vida Artística Profesional Como cancionera Llegando a ser Aclamado Por su pueblo Como la soberana De la canción Nombre artístico Que usó Al actuar En los Decenarios Artísticos Nacionales Y del área Del Caribe Casó Con el señor Andrés Moreta Con quien Procreó a su hijo Andrés Luego Contrajo matrimonio Con el ilustre Compositor dominicano Don Luis Rivera González De cuya unión Quedaron José Eliseo Y Luis Altagracia En 1955 Ante la ausencia De un grupo De bailes Con categoría Para representar La nación En eventos Internacionales Creó El cuerpo De bailes Folclóricos El cual Representó Al país Dignamente En los Festivales Y eventos En los cuales Participó Junto a su Cuñado El costumbrista Dominicano Papito Rivera Casandra Definió Su criterio Folclórico Que aún Es Modelo Y paradigma De quienes Se dedican Al folclor Casandra Creó Y diseñó El traje Típico Dominicano Que aún Lucen Con orgullo En nuestros Grupos De bailes Folclóricos Hacia 1970 Creó El programa De televisión Aquí Nosotros Que mantuvo Ininterrumpidamente Hasta el fin De su vida Este programa Se transmitía Todos los domingos A través de Radio Televisión Dominicana Fue El único Y verdadero Instrumento De orientación Folclórica Cuyo fin Principal Fue Que los Jóvenes Dominicanos Aprendieran A bailar Nuestros ritmos Hasta la fecha No ha habido Otro igual Por su Extraordinaria Labor En beneficio De la investigación Promoción Y difusión De nuestra música Y nuestros bailes Obtuvo Numerosos Reconocimientos Y condecoraciones Que le otorgaron Instituciones Municipales Nacionales Nacionales E internacionales Entre los cuales Cabe destacar La orden De Cristóbal Colón Con el grado De caballero Los cronistas De arte En interés De reconocer Cada año La labor Destacada De los artistas Y programas De radio Y televisión Así como Las demás Manifestaciones Artísticas Crearon El premio Que lleva Su nombre Como un homenaje A su obra Y reconocimiento Permanente A la folclorista Que más Dio a conocer Nuestra música Autóctona Tanto dentro Como fuera De la nación Igualmente A finales De la década De los 80 El gobierno Dominicano Consagró Después de su muerte El edificio Desde donde opera La frecuencia De radio Y televisión Dominicana Con el insigne Nombre de Casandra Damirón Artista Eterna De nuestro país Recientemente Han sido Designados Con su nombre La estación Del metro De Santo Domingo Próximo Al teatro Nacional Y el boulevard Construido Por el ayuntamiento Del distrito Nacional En la avenida Winston Churchill Que ha sido Llamado El boulevard De Casandra Como símbolo Del arte Popular Dominicano Casandra Damirón La soberana Un símbolo Emblemático De la dominicanidad El folclor Y la cultura Autóctona De nuestro país Y bien amables televidentes De esta manera Despedimos nuestra edición De hoy Del Senado A la vista A ustedes Las gracias Por compartir Cada domingo Con nosotros Desde sus hogares Les esperamos En una próxima entrega Esmirna Burgos Estuvo con ustedes Hasta entonces Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.